Las letras como los guerreros necesitan un lugar de reposo y reflexión, un lugar para intercambiar ideas y pensamientos, para observar la permanente evolución de las palabras, las frases y el lenguaje. Un espacio para sentarse a charlar de sus proyectos y dibujar al mundo con sus conceptos, para vestir poemas, para crear magia con figuras de oraciones, para imaginar la escena de la vida en teatro, un refugio para la novela, el cuento, la poesía, el guión, la crónica y la dramaturgia, para crear talleres activos de aprendizaje de formas literarias, de invención sonora de alfabeto, un mundo para compartir la sabiduría pasada y presente de escritos y documentos, para despertar el compromiso, el talento y el espíritu de la creación literaria. El Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, un lugar de encuentro de la serena intensidad de las palabras. Conaculta.